Ministro, cuéntenos por favor los resultados de la reunión de Norte Grande. Bueno, esta semana hemos tenido la reunión de la Junta Ejecutiva de Ministros que integran en Norte Grande las 10 provincias del NEA y del NOA, en los preparativos de lo que va a ser la reunión del viernes 19 en la ciudad de Catamarca, que es ahí en esa reunión participar a la Junta de Gobernadores. Hay varios temas que se han abordado, que lo venimos trabajando ya desde hace un par de reuniones, ya en la reunión de Chilecito en el mes de enero, se trabajaron en más o menos seis o siete planes de acción, básicamente plan de obras para el norte argentino, subsidio a la tarifa social de energía, a los consumidores de las provincias del norte, un régimen especial de tarifa para las familias del norte argentino, mayor subsidio de transporte, equiparar lo que tiene hoy la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires, un régimen especial para las empresas que puedan computar en el IVA parte de las contribuciones patronales, que era conocido como el decreto 814. Bueno, todos estos temas los venimos trabajando e incluyendo también una propuesta de Catamarca que es la creación de una criptomoneda regional y por lo que estamos viendo, no quiero anunciar nada porque no me corresponde a mí, además usted no está confirmado, pero por lo menos uno de esos puntos ya sí se concretaría, sería anunciado en la reunión del día viernes, en oportunidad que se lleve a cabo esta Junta de Gobernadores y estarían presentes los funcionarios del Gabinete Nacional y seguramente el mismo presidente de la Nación. ¿Dónde va a ser la reunión? Esa reunión es en la capital, en Catamarca, capital. Ministro, se está hablando por estas horas de la inminente implementación del artículo 10 de la ley PYME. ¿Son solamente rumores o se ha avanzado en algo? Esto que genera mucha expectativa en el sector de los comerciantes sobre todo. No, estamos trabajando muy bien con el equipo, básicamente con el equipo del ministro Culfas, de hecho hoy mismo tenemos otra videoconferencia con el equipo de Guzmán, también por el mismo tema. La idea de la reglamentación del artículo 10, en la reunión que hemos tenido con el gobernador Javier Aguad y con el ministro Leo Zavala, junto con Matías Culfas, lo que se planteó fue que la reglamentación del artículo 10 vaya a la mano de una mejora en los programas ahora misiones que tiene la provincia para algunos rubros que son los más complejos, que los que tienen más problemas de competencia con Paraguay y con Brasil en materia de precios. Es decir, no sería algo general, sino sería, a ver, para que se entienda la idea, tener una hora misiones, pero en vez de que sea para pagar en 12 cuotas sin intereses y con un reintegro del 20%, que sean 12 cuotas sin intereses pero con un reintegro del 35%. Entonces, eso permitiría que productos como indumentaria y textil, electrónica, artículos para lugares electrodomésticos, material de construcción, estamos pensando en 5 o 6 rubros, eso es lo que se quiere trabajar, cuáles son los 5 o 6 rubros más complicados siempre en la competencia de precios con Paraguay y con Brasil. También hablando de ferretería, bueno, estamos terminando de definir esos 5 o 6 rubros, pero seguramente los que están incluidos con seguridad son indumentaria textil, electrónica y electrodomésticos y cubierta de vehículos, que son los que siempre están con los problemas de precios. Voy al tema del combustible. Estamos asistiendo otra vez a un aumento del combustible y hay algunos empresarios que dicen, bueno, ahora que se va a implementar el artículo 10 de la ley PYME, si eso va al sector de los combustibles vamos a tener un descuento del 50%. ¿Es factible eso? ¿Se está hablando o son solamente rumores? ¿Ahí está en la mesa de trabajo eso? No, a ver, por eso, vuelvo a decir, la idea de la reglamentación del artículo 10 no va de la mano de bajar impuestos, como que hay más reticencia a que esto se traduzca en la baja de impuestos, porque en definitiva se duda de la eficacia de que la baja de impuestos se traduzca en baja de precios. Es decir, acá lo que se busca es que los precios sean competitivos, que el consumidor misionero al momento de comprar, diga, no, compro en posadas, compro en Bernardo-Nigoyen y no me voy a Encarnación o no me voy a Inicio de Sequeira porque con este programa de descuentos consigo buen precio, consigo financiado hasta 12 costas sin interés. Entonces, se está hablando de reglamentar el artículo 10 con un programa de fomento al consumo, de mejores reintegros a los que tienen la hora de emisiones para determinados ítems, que pueden ser 5 o 6, que son siempre los que están más complejizados en materia de precios. El combustible no está en la lista, nada más el tema de combustible siempre es oscilante. A veces el precio de combustible en Argentina está más barato y me va a ser más caro que en Paraguay. Y además que la calidad de combustible en Argentina es siempre mejor, con lo cual, si está un poquitito más caro o está más o menos igual, el argentino prefiere cargar emisiones. Ministro, lo llevo a otro tema. ¿Qué es una criptomoneda? Porque usted habló al comienzo de la entrevista de una criptomoneda regional y hay algunos que lo quieren comparar o emparentar con una cuasimoneda o una especie de patacón digital, como tituló un medio porteño. Bueno, quien hizo ese artículo lo hizo con total desconocimiento del tema, porque una criptomoneda es un activo digital. Y la criptomoneda que en la provincia de Venezuela se está trabajando es una variedad de criptomonedas llamada la stable coin, o sea, la criptomoneda estable, que para que sea estable, para que no tenga volatilidad en su cotización, como pasa con el Bitcoin, que hoy está arriba de los 60.000 dólares, pero que mañana puede estar abajo de los 20.000, con lo cual, compras un activo que pierde un valor en pocas horas, acá lo que se busca es crear una criptomoneda que tenga una cotización bastante estable, que le permita a la gente ahorrar en esa criptomoneda, porque sabe que no va a perder valor y además le sirva para hacer transacciones. Pero para eso tiene que tener un respaldo, un respaldo en algún activo financiero. Entonces, cuando se emite una cuasimoneda, como es un patacón, el ECOP, o cuantas cuasimonedas tuvo la Argentina hace más de 20 años, esas cuasimonedas no tenían respaldo, eran billetes que emitían, eran títulos que emitían las provincias o la nación, pero sin ningún tipo de respaldo financiero. Por eso su valor con respecto a la moneda siempre estaba en un 70-80% por debajo. En el caso de criptomoneda, por cada token de criptomoneda que esté emitido, va a estar respaldado por un activo financiero, que se busca que sea un activo financiero en moneda extranjera, para que su valor se mantenga. Entonces, de ninguna manera se asemeja a una cuasimoneda, no está pensado para pagar sueldos con la criptomoneda, o sea, no está pensado para que sea de auxilio financiero a la provincia, sino al contrario, una herramienta al desarrollo económico, o sea, una herramienta más para que la gente pueda hacer transacciones, pueda ahorrar y permita el desarrollo económico de la provincia. Perdón, para terminar la idea, paralelamente estamos trabajando en una criptomoneda asociada al bono de carbono, es decir, esto ya es otro plan de acción, ¿no? O sea, son dos criptomonedas diferentes. Son dos criptomonedas diferentes, o sea, la otra criptomoneda es emitir un token por cada tonelada de carbono que determinada cantidad de hectáreas de la cela misionera produzcan y aportan al medio ambiente. El oxígeno que se produce hoy es un activo, ese activo tiene un valor y se lo tokeniza en una criptomoneda. Y muchas empresas que por ley tienen que invertir en activos ambientales, o empresas que lo hacen no por ley, sino por cuestiones de responsabilidad social, o entidades, hay muchas entidades de origen europeo que buscan justamente hacer inversiones en este tipo de activos ambientales, van a ser los destinatarios de comprar esta criptomoneda porque saben que están haciendo un aporte al medio ambiente. Ahora, ministro, hay algunos traders, algunos brokers, especialmente en redes sociales, que plantean de que el espíritu de la criptomoneda es justamente que no haya participación estatal. Esa es la posición de algunos, sí, es la posición de algunos... Algunos más liberales, ¿no? Claro, que creen que la criptomoneda es una moneda. Entonces, hoy en el mundo te encontrás con más de 5.000 criptomonedas en circulación, no hay ningún tipo de regulación. La única regulación que hay con el tema de criptomonedas es lo que tiene que ver con el lavado de dinero. O sea, las criptomonedas están obligadas a cumplir ciertas normas sobre el lavado de dinero porque naturalmente, como cuando uno compra acciones en la bolsa, compra bonos del tesoro o títulos públicos, los emisores, los que actúan como intermediarios, están obligados a actuar como agentes de información del lavado de dinero y acá los que emiten la criptomoneda también tienen que hacerlo. Es la única regulación que existe hoy en el mundo. Hoy ningún banco central ha podido regular la cuestión de las criptomonedas y, de hecho, países como India o China están pensando como Estado lanzar su propia criptomoneda. O sea, que ya el hecho de que no esté regulado de ninguna manera limita o prohíbe que un Estado lo haga y, de hecho, hoy India o China lo están por hacer. A ver si entendemos. Es falaz la argumentación de algunos libertarios especialmente que plantean de que el espíritu por el cual fue creado una criptomoneda es la no participación estatal. Es totalmente falaz. O sea, no tiene ningún asidero y creo que se hace alusión más a un desconocimiento del tema que a una posición ideológica. Hoy es cierto que desde las 5.500 monedas que hay de circulación son todas privadas, son todas emitidas por privados, pero de ninguna manera el Estado se encuentra vedado para hacerlo porque, vuelvo a decir, es un tema que no está regulado. Al estar regulado no está prohibido. Ahora, en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones ¿hay una presentación de un proyecto legislativo? Hay un proyecto de ley que lo ha presentado el presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira, junto con otros diputados como el diputado Lucas Romero, donde justamente apunta a esto, a trabajar primero con la tecnología blockchain que sustente la criptomoneda, pero que además tiene otros usos. En el caso de Misiones, la idea de la tecnología blockchain es aplicarlo para lo que es la imagen del ciudadano digital que está llevando a cabo la agencia tributaria de Misiones, que permitirá, por medio de datos biométricos, que los contribuyentes puedan validarse, es decir, va a dar ensayas y con su huella digital puede validar su identidad, lo cual se corrobora con el RENAPER que es el Registro Nacional de las Personas y con la foto, con la imagen de la cara, se constata con el documento de identidad y eso se hace todo con tecnología blockchain. Es el primer paso de aplicación de tecnología blockchain en la administración pública, pero hay otras ideas que se pueden llegar a implementar y, en forma paralela, el proyecto de ley también permite o habla de la emisión de la criptomoneda estable y la tokenización de los bonos de carbono. Ministro, ha sido muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.